Hola muchachos, otra vez acá en Build3Design, siguiendo con los videos de esta tercera parte del cilindro neumático vamos a generar otro sub-ensamble, pero en la parte de la tapa de este cilindro neumático entonces como hemos visto en el video anterior, en la parte 2, vamos a generar a partir de un ensamble y como base de pieza vamos a colocar la tapa, este elemento, y a partir de ello vamos a nosotros generar un sub-ensamble ok, entonces vamos a relación de posición, como le dije, el elemento debe ser flotante y hacemos coincidir los orígenes una vez logrado esto, vamos al ensamble ok, vamos a editar, pues este, vamos a insertar nueva pieza para ello, antes de eso, vamos a hacer visible el corte en revolución que hicimos de esta etapa insertamos nueva pieza y elegimos el plano de alzada entonces, mediante el comando de convertir entidades vamos a lograr, digamos que el croquis que generemos va a estar ligado al estrictamente a la pieza de la tapa del cilindro neumático entonces, a partir de ello, y haciendo visible el croquis mencionado empezamos a hacer las agotaciones, las cotas de este croquis como les comenté, traten de que sean pulgadas para eso, en el lado derecho inferior pueden cambiar ahí la de milímetro, metro, pulgadas ok, entonces generamos esta revolución que va a ser como el casquillo o junta del vástago que ingresa por esa parte correcto, entonces ahí he generado una pieza dentro de otra pieza, por eso es sub-ensamble ok y bueno ahora vamos a generar una tercera pieza ya a partir de esta tapa en el caso anterior igual vamos a convertir entidades del croquis que estoy haciendo visible y empiezo a hacer las cotas correspondientes ok y posteriormente, obviamente hago una revolución para generar un sólido ok, como les dije bueno, acá tengo que hacerlo en pulgadas ok y posteriormente a este croquis le vamos a hacer una revolución y ponemos a aceptar y ya tenemos una tercera pieza, digamos dentro de la pieza principal que era la tapa del cilindro entonces vamos a llamarle esta primera parte junta y esta segunda parte la vamos a llamar casquillo ok y vamos a reconstruir etc ok bueno, acá ok listo entonces hemos hecho un sub-ensamble de como teniendo digamos nuestra pieza base de la tapa ok y lo que quiero ahora agregar a ver pero bueno muchachos ese sería digamos lo básico para nosotros entender un poco de hacer sub-ensambles simplemente vamos a a la parte de ensamble de Solidwork elegimos una pieza base en la cual nosotros vamos a generar piezas dentro de ella que en términos generales se llama sub-ensamble de una pieza general entonces a partir de ello vamos creando nosotros elementos que nos van a ayudar a generar pues el ensamble final ok entonces eso sería todo muchachos por mi parte y bueno adicional a ello si es que ustedes desean pueden agregarle color apariencia a cada uno de esos sub-piezas creadas ok así que espero que se suscriban al canal sigan viendo los videos y si les gustó denle like comenten cómo lo pueden hacer más rápido más detenido compártanme su experiencia y mayor conocimiento de repente en otros videos que hayan visto de generaciones de este tipo mucho mejores y déjenme el link para yo también revisarlo verlo y aprender bueno sería todo por mi parte muchachos nos vemos a la siguiente chao chau